Muchas gracias. Buen provecho. Qué delicia. Que lo disfruten. Escucha, nadie hace el pastel de queso como tú. Buen provecho, querida. Ayer estuvimos en casa de Seyma, ¿lo sabía? Ah, ¿en verdad? ¿Y cómo está ella? Bueno, digamos que no está mal. Dijo que quería trabajarlo, ¿sabías? Ah, ¿en verdad? Ah, bueno, es una buena idea. Sí, pero ¿en dónde va a trabajar ella? Creo que Onem podría volverla a contratar. Ay, nunca la aceptaría. Después de todo lo que ha pasado, no confiaría en ella. Ay, ¿y eso por qué lo dices? Seyma ha pasado momentos difíciles. Lo hemos visto, parece otra persona. Y también Onem. Tal vez podríamos preguntarle. Creo que deberíamos preguntarle a Seyma si le gustaría volver. Estoy seguro que sí le gustaría. Ella ya conoce ese trabajo. Creo que dirá que sí. Dijimos que hoy visitaríamos a la señora Onem. Podemos sacar el tema a plática. Entonces ya tenemos que irnos antes de que se haga más tarde y no haya visitas. Sí, genial. Yo también debo irme. Denle un saludo a Onem de mi parte. Sí, por supuesto. Burcu, iré por mi bolso, pero no tardo. Enseguida regresa. Está bien. Espera. Ay, este concepto de día de chicas es increíble. Muchas gracias a todas. ¿Y cómo han estado? Ah, yo con trabajo y cosas siempre estoy corriendo. Y mucho. Trabajar es bueno. Yo quiero ir a la oficina, pero no me dejan. Debo descansar. Ay, hay mucho trabajo allá y yo aquí en casa. Ah, ¿ven lo que digo? Me llamo Olcay. Sí, dime, Olcay. Ya sé que me vas a preguntar. Y de una vez voy a contestarte. Yo voy a hacer las entrevistas para nuevo asistente. Pues sí, pienso ir mañana a la oficina. Te veo mañana entonces. Hasta luego. Ustedes no sabían. Pusimos un anuncio para nuevo asistente. Ah, ¿y qué tal Seyma para el puesto? Espero que no sea en serio. Después de todo lo que pasó. Creo que tiene sentido. Tendrías que enseñarle todo a alguien nuevo que viene en blanco. Seyma ya lo sabe. Ella conoce muy bien el manejo. Ah. ¿Qué opinas, Oiku? Ah, creo que es una buena idea, señora Onem. Y debe verla. Ella ha cambiado mucho. Ella ha sufrido demasiado. ¿No sería excelente si le ayuda a superar los momentos difíciles? Ajá. Onem, su familia ya se fue. Y no le hablan. Ella está completamente sola. Necesita trabajar. Además, ella puede ser buena en servicio al cliente. ¿O no lo cree? Acepto esto, también. Tal vez ella también haya cambiado como yo. Todos merecen una segunda oportunidad. Y debo agradecer que ustedes me la dieron. Y ahora debo hacer lo mismo con Seyma. ¿No les parece? Entonces vamos a hablarle. Seyma está esperando mi llamada. Hola, Seyma. Tengo muy buenas noticias para ti. ¿Tú crees que a Jazz tenga algún tipo de problema en el trabajo? No, amiga, no lo creo. Y está bien con mi hermano. Ya sabes, volvieron a ser amigos. Mi hermano dijo que ellos podrían ser socios de negocios de nuevo. ¿De verdad? Así es. Él lo dijo. No sé qué haya pasado. Sí, pero eso no explica nada de su mal humor. Debería estar bien. No tendría por qué estar triste. No hay razón. Bueno, tal vez no es eso. Pero cuando se acerca el matrimonio, algo les pasa a los hombres. Querida, no creo que sea eso. Hablé con a Jazz ayer y solo quería preguntarme algo sobre la boda. Vamos a pensar hacia atrás. Él está... A Jazz está emocionado, bien. Pero, ¿y tú? ¿Tú estás emocionado, Oiku? Ay, claro que lo estoy, porque tú lo sabes. Oiku, algo te angustia. No puedes expresarle a Jazz tu emoción. Mírate cómo estás. Chicas. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tristes o estresadas? Ah, nos arreglamos el pelo de nuevo. ¿Qué otra cosa? Vamos de compras. Ajá. ¿Por qué no?